Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de OREKA IT. Hoy vamos a presentaros la nueva aplicación que hemos lanzado y con la que aumentamos el número de productos 100% desarrollados por OREKA IT. Se trata de la aplicación Pick2Sales, que permite escanear tarjetas de contacto y perfiles de LinkedIn y crear automáticamente nuevos contactos en SAP Sales Cloud. Para presentaros esta nueva aplicación móvil, estamos aquí mi compañera Lara Regidor, responsable del área User Experience e Integración, y yo misma. Rate Sánchez, responsable del área Acustomer Experience. Esta es la agenda que vamos a seguir en el vídeo de hoy. Primero hablaremos un poco sobre quiénes somos en OREKA IT, para aquellos que no nos conozcáis. Después contextualizaremos un poco la aplicación dentro de lo que es la suite C4HANA y SAP Sales Cloud, que sería un prerequisito a tener para poder trabajar con esta aplicación. Luego veremos las características funcionales y técnicas de la propia aplicación. Después os enseñaremos una demostración de cómo funciona, para que veáis cómo se hace ese escaneo y ese alta de contacto en Sales Cloud. Y luego, por último, veremos cómo es la modalidad de licenciamiento de este producto y cuál sería su coste aproximado. Pues bien, empezamos. Lo que os decía, para aquellos que no nos conozcáis, OREKA IT somos una consultora especialista en tecnología SAP. Llevamos 12 años de camino ya y, bueno, aunque en un principio solo teníamos oficina en Vitoria-Gasteiz, pues desde 2019 sí que contamos con oficina en Navarra y también recientemente estamos presentes en Vizcaya para estar aún más cerca de nuestros clientes. ¿Qué nos caracteriza, qué nos hace distintos como consultora? Pues los tres principales pilares con los que trabajamos en el día a día. Por una parte, como os decía, que somos especialistas tanto en tecnología SAP como en general en soluciones de gestión de negocio. Por otra parte, pues que intentamos ser cercanos con nuestros clientes. Queremos darles un proyecto a largo plazo, acompañarles en todo el camino que sería la digitalización de sus procesos de gestión, optimizarlos y, bueno, en el fondo, pues ayudarles a mejorar en su día a día. Nos gustaría poder acompañarles en todo este proceso y no hacer solo trabajos puntuales con ellos. Y luego, por último, pues que contamos con una filosofía de trabajo propia a la que hemos llamado Corporate Balance que se basa en tres pilares fundamentales como sería el trato a nuestros clientes, la importancia que le damos nosotros a la relación con nuestros clientes, el conocimiento técnico que queremos que tenga nuestro equipo para poder ofrecer el mejor servicio a los clientes y, bueno, pues en ser profesionales, al final, en nuestro día a día. Aquí podéis ver un poco cómo nos organizamos y también para que podáis ver que tenemos distintas áreas de servicio, pues como podría ser tema de HXM, recursos humanos, procesos de logística, tema de analytics, bueno, pues en general, otros áreas que no van a ser los que vamos a tratar hoy y en el que, por ejemplo, también, pues quiero destacar el servicio que también tenemos especialmente pensado para Pymes en ese paraguas de HXM. Algunos de los servicios más generales o los grandes cajones de servicios que ofrecemos, pues los podéis ver aquí, pues implantaciones, mantenimientos, evolutivos, formaciones también, comercialización de licencias, conversiones funcionales a Esforjana, pues bueno, estos serían un poco los grandes cajones de servicios que ofrecemos, ¿no? Y aquí no me voy a parar demasiado, podéis dar pausa y lo leéis con un poco más de tranquilidad. Tenéis un poco más en detalle los servicios y las áreas técnicas que tocamos, tanto en el área de User Experience e Integración, que es una de las que tocamos hoy, y de los servicios que ofrecemos también en el área de Customer Experience, ahora mismo, sobre todo, más centradas en la suite SIFOR HANA de SAP. Por otro lado, también no quiero dejar pasar la oportunidad de enseñaros el resto de productos propios que tenemos en Oreca IT, donde, pues eso, sumamos uno más con esta aplicación que os presentamos hoy y que en este caso estaríamos hablando de todo producto propio o 100% desarrollado en Oreca, ¿no? Al final, pues, productos, servicios, funcionalidades y nuevas aplicaciones que hemos desarrollado pues para ampliar el estándar de lo que ofrecería el producto SAP, ¿no? Aquí también tenéis en un primer vistazo, pues, todos los Recognize Expertise con los que contamos y que al final nos avalan y nos refuerzan a la hora de enseñar, pues, que podemos dar un buen servicio, que somos expertos en esta tecnología y por ello, pues, somos Gold Partners de SAP. Unas cifras muy breves de lo que fue Oreca IT el año pasado, pues, por ejemplo, estamos trabajando en más de 147 proyectos SAP, tenemos unos 20 mantenimientos activos ahora mismo. El año pasado, en un año tan complicado, pues, sí que nuestra plantilla creció un 21% y, bueno, siempre, pues, nos gusta recalcar las horas de formación invertidas en la plantilla, pues, que, como veis, superan las 15.000 horas, ¿no?, al año. Y, lo mismo, podéis hacer un pausa y ver con un poco más de tranquilidad las referencias de los principales clientes en los que trabajamos día a día y, bueno, pues, en el fondo, lo que he dicho, ¿no?, nos avalan un poco en esta trayectoria que tenemos. Ahora ya voy a pasar a entrar un poco más en lo que nos compete hoy. Primero, necesitamos contextualizar esta aplicación dentro del portfolio de soluciones de SAP para la experiencia del cliente porque, al fin y al cabo, no deja de ser una aplicación que extiende estas funcionalidades de la propia herramienta de SAP, ¿no? Para aquellos que no conozcáis, la suite C4HANA es una suite de soluciones en la nube que ha lanzado SAP, iba a decir recientemente, pero, bueno, ya no es tan reciente, para poder cubrir toda la parte de relación con nuestros clientes. Por una parte, tendríamos, por ejemplo, el SAP Customer Data Cloud, que gestionaría todo el tema de perfilado, segmentación y gestión de permisos de todas transversal a todas las demás soluciones de las que os voy a hablar ahora. Luego tendríamos SAP Commerce Cloud, que sería una plataforma para poder generar tu propia tienda online, ¿no?, dentro del ecosistema SAP. Luego tenemos la solución SAP Marketing Cloud para todo el tema de la digitalización de campañas de marketing, tema email marketing, anuncios por SMS, campañas telefónicas, etcétera. Pues también se puede llevar esto digitalmente con SAP Marketing Cloud. Y luego ya lo que sería el core de C4HANA, que sería Cloud for Customer, donde tenemos en esa misma interfaz dos soluciones integradas. Por una parte estaría SAP Service Cloud, que sería un servicio para llevar el tema de gestión de atención postventa de nuestros clientes, todo el tema de ticketing y reclamaciones y, en general, servicio postventa que podemos tener con un cliente. Y además lo podemos tener integrado con SAP Sales Cloud, que sería lo que de toda la vida hubiéramos llamado un CRM, pero con muchísima más funcionalidad. Un CRM con, vamos, una potencia similar a las herramientas del mercado principales en este aspecto. Y es en la que vamos a trabajar hoy, porque al fin y al cabo lo que hemos desarrollado es una aplicación para aumentar las capacidades que nos da este nuevo CRM de SAP en la nube, de SAP Sales Cloud. Aquí tenemos unas funcionalidades muy generales de lo que nos ofrece SAP Sales Cloud. La verdad es que la herramienta es súper extensa y sería un poco difícil poder resumirlas todas en una sola diapositiva. Para ello, de todas maneras, os animo a visitar nuestro blog o a ver el resto de vídeos que tenemos sobre la herramienta Cloud for Customer, SAP Sales Cloud o Service Cloud. Tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro web, en nuestro blog, que tenéis ahí mucha más información. Pero bueno, en general, ¿qué nos ofrece SAP Sales Cloud? Y para aquellos que no conozcáis esta herramienta, pues es un gestor de contactos, de clientes, de cómo hacer todo el flujo lead to cash, ¿no? Al final, de cómo registrar un lead de venta, cómo pasarlo a oportunidad, cómo hacer un presupuesto, cómo pasarlo a un pedido y eso termina al final en un cliente convertido, en un cliente posiblemente fidelizado. Ese es el objetivo. Podemos también hacer envío automático de ofertas, podemos hacer envíos masivos como campañas de email marketing directamente desde esta herramienta, podemos hacer planes de ventas, previsiones, podemos registrar competidores, sus productos, contratos, bueno, en general, pues lo que serían las funcionalidades básicas de todo CRM y muchas otras que os animo a visitar y a consultar en otras plataformas que tenemos desde ORECA IT pues para conocer un poco más esta herramienta. Ahora, sí que sí, mi compañera Lara va a pasar a hablaros un poquito más de la aplicación, tanto en cómo funciona a nivel usuario como ese pozo técnico, ¿no? que seguro que para muchos es de interés. Después de ver el contexto sobre el que hemos desarrollado esta aplicación, os voy a contar ya un poco más a fondo qué es Pick2Sales. En primer lugar, desde un punto de vista más funcional. Pick2Sales es una aplicación para dispositivos móviles destinada a crear nuevos contactos o leads en SubSales Cloud, escaneando imágenes desde la cámara. Como ya hemos comentado anteriormente, es una aplicación desarrollada 100% por ORECA IT. ¿Qué opciones de escaneo nos ofrece? Pues sobre todo destacamos dos. Una, el escaneo de imágenes de tarjetas de contacto. Ya puede ser, como veremos posteriormente, directamente haciendo una foto a la propia tarjeta o guardándonos imágenes de tarjetas que queramos luego procesar posteriormente. Y en segundo lugar, destacamos el escaneo de perfiles de LinkedIn. Simplemente sacando una foto a una imagen de un perfil de LinkedIn en un ordenador o en otro tipo de pantalla, la aplicación será capaz de reconocer los datos que detecte e integrarlos directamente desde Pick2Sales a SubSales Cloud creando los contactos o leads que correspondan. ¿Cómo funciona la aplicación? Vamos a ver brevemente el proceso de escaneo desde una tarjeta de contacto. En primer lugar, seleccionamos la opción Tarjeta de contacto, donde encontraremos dos opciones. Usar la cámara, como os decía antes, sacar directamente una foto a una tarjeta que tengamos en vivo o subir una imagen de una tarjeta que ya hayamos sacado una foto previamente. En caso de elegir la primera, escaneamos la tarjeta y automáticamente se completarán los campos que el sistema que Pick2Sales detecte como campos del contacto que vayamos a dar de alta. Después veremos cómo hacemos esto, pero como veis, se rellenarían automáticamente nombre, apellidos, cliente, correo electrónico y otros datos del contacto. Posteriormente, si el contacto pertenece ya a una cuenta del cliente ya creada en SubSales Cloud, introducimos esta, se creará como nuevo contacto en Sales. Si por el contrario no pertenece a una cuenta ya existente, introduciremos el nombre de la nueva empresa y se creará como lead. La aplicación nos dará la opción de confirmar la creación del contacto y como resultado nos devolverá un diálogo en el que nos dirá si eso ha ido bien o no. ¿Qué funcionalidades ofrece Pick2Sales? Pues las vamos a ir enumerando a continuación. En primer lugar, minimiza el tiempo y el riesgo de cometer errores en la transcripción de registros de datos básicos como el número de teléfono, la dirección postal o el nombre o apellido. No tenemos que estar picando uno a uno cada uno de estos datos, sino que la aplicación ya será capaz de reconocer gran parte de ellos. En segundo lugar, gracias a la carga de imágenes almacenadas, podemos sacar cuantas fotografías necesitemos de las tarjetas de contacto que consigamos o perfiles de LinkedIn que tengamos en nuestra disposición y realizar el registro en un momento más adecuado. En tercer lugar, evita el riesgo de perder las tarjetas recibidas. Sacamos una foto y nos olvidamos de dónde está la tarjeta físicamente. Después, minimiza el contacto directo con objetos físicos, que hoy en día es algo tan importante en los tiempos en los que vivimos. Además, optimiza la labor de su vida de contactos tras acudir a una feria o evento. Lo podemos hacer todo de una vez sin tener que estar en ese momento dando de alta cada uno de los contactos en el momento en el directo cuando los estamos conociendo. Da la posibilidad de marcar como propietario a distintos empleados registrados en SAP Sales Cloud y es muy fácil su instalación y usabilidad. Por no hablar de que además permite una gestión de permisos GPDR friendly, vamos a llamarlo así. Es decir, ya el propio registro te permite verificar si esa persona te ha dado o no el contacto de permiso para diferentes comunicaciones, de forma que ya cuando suba a SAP Sales Cloud se haga con ese filtro. Aunque, como siempre, las buenas prácticas en este aspecto nos obligan a poder tener que guardar ese consentimiento informado, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos en el alta de contacto ya podríamos definir si nos ha dado ese permiso de contacto o no. Vale, vamos a continuar ahora después de ver un poco cómo funciona y cuáles son sus características funcionales con las características más técnicas. Como ya hemos dicho, Big2Sales es una aplicación móvil que se ejecuta en dispositivos Android e iOS. Si estáis acostumbrados a utilizar productos SAP, estaréis acostumbrados a oír la palabra SAP o el concepto SAP Theory que es la estrategia de experiencia de usuario que utiliza SAP hoy en día en todos sus productos web y móvil. Por lo tanto, aunque es un producto propio que desarrolla ORECA al 100%, habla el mismo idioma y se utiliza de la misma manera que el resto de productos a los que estáis acostumbrados a utilizar de SAP. Y por último, importante, funciona tanto online como offline, es decir, que si en un momento dado vais a dar de alta un contacto y en ese momento no tenéis conexión a internet, el contacto quedará almacenado localmente en el teléfono y se sincronizará una vez que recuperéis la conexión. La clave de la aplicación, como os decía antes, es el reconocimiento de imágenes o más bien, mejor dicho, de textos en las imágenes. A través de la cámara, lo que vamos a hacer es interpretar los textos que se detecten en la imagen y mediante una lógica de la que dispone la aplicación, determinar cuáles de esos textos se corresponden con qué campos del contacto o leads que queramos dar de alta. Como decía, la aplicación dispone de una lógica o de unos sistemas de aprendizaje y de propuesta que hacen más sencillo el alta de nuevos leads y contactos en sales. Distinguimos dos tipos de aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje global, que también denominamos Up to Sales, que lo que consiste es que cuanto más se usa la aplicación, esta más información tiene, más aprende y de manera más rápida detecta nombres, apellidos, direcciones y otro tipo de campos. Y el segundo sistema de aprendizaje es el local, o también denominado Sales to Up, que es que cuanto más información ya disponga nuestro CRM en su base de datos, también más propuestas nos dará la aplicación en cuanto a empresas, nombres de direcciones, provincias, etc. con las que ya estemos trabajando. Por último, os voy a hablar cómo se despliega y cómo vamos a realizar la autenticación desde Pick to Sales contra vuestro tenant de sales. Una vez que queráis instalar Pick to Sales en vuestros dispositivos móviles, recibiréis un instalable que estará directamente conectado a vuestro tenant productivo de sales. No obstante, existen dos formas distintas de establecer la comunicación entre la aplicación y vuestro CRM. Una es a través de un usuario Pick to Sales que estará conectado con un usuario técnico de sales y la forma de dar de alta a los contactos será seleccionando el empleado al que queréis que se le asignen los nuevos contactos o leads. Y otra forma es, desde la misma aplicación, seleccionar un usuario personal de sales que ya estará asignado a un determinado empleado. De tal manera que, de una manera o de otra, cuando saquéis las fotos y deis de alta esos contactos en el CRM, ya estarán asignados a vuestro empleado. Pues ahora ya vamos con lo que es la demo de la propia aplicación. Por un lado, yo haré el escaneo de una tarjeta de contacto, una fotografía real, y luego mi compañera Lara volverá a hacer el escaneo, pero esta vez desde un perfil de LinkedIn. Por tanto, dejadme que cambie de pantalla. Vale, pues si no me equivoco, aquí deberéis de estar viendo ya la aplicación. Bueno, una de las cosas importantes es que dentro del apartado de preferencias deberíamos elegir quién va a ser el propietario de este nuevo contacto. Podemos o bien dejarlo con el usuario propio para que siempre el propietario de este nuevo contacto seamos nosotros, o podemos seleccionar otro usuario que haya en Sales Cloud, ya que esta lista desplegable muestra los valores de los empleados de Sales Cloud, si consideramos que este contacto sería mejor que estuviera registrado a nombre de otro empleado. Por tanto, vamos a empezar escaneando una tarjeta de contacto. En este caso, vamos a usar la cámara y sacamos una fotografía. Listo. Seleccionamos. Y ahora la propia aplicación nos sugerirá qué campos ha leído. Como veis, la aplicación ha registrado distintos campos, como pueden ser el nombre, el apellido, el correo electrónico y el número de teléfono, que al final son los campos que más se tarda en picar a mano. También podemos ya desde aquí definir si le damos ese permiso de consentimiento para que ya directamente al subir entre como parte de posible miembro de una newsletter. Vemos que también ha registrado correctamente campos como la dirección, el número. Aquí, por ejemplo, vemos que la ciudad no, por tanto, pondríamos Vitoria. Y si no, podríamos elegir alguno de los strings que nos ofrece y que seguramente puede que no haya reconocido como campo de ciudad, pero que no tendríamos que picar a mano. Tenemos también el código postal, la provincia y sin más, confirmaríamos y nos dice, vale, ¿qué cliente hacemos? Aquí es donde elegimos si vamos a crear un lead o vamos a crear un cliente. En este caso, nosotros vamos a utilizar una cuenta de cliente. Podríamos utilizar la lista desplegable o directamente picarlo, lo reconocerá. Y ya vamos a crear un nuevo contacto. Queremos subir un comentario, podríamos meter una nota y crearíamos el contacto. Le damos, ahora nos devolverá un aviso de que se ha registrado correctamente. Perfecto. Y iríamos a nuestro Sales Cloud. Y dentro de nuestro propio Sales Cloud iríamos aquí a Mis Contactos. Y veríamos que se ha creado uno nuevo, aquí los tenemos, con fecha de hoy. De hoy, el que no se hace, seguramente después no será fecha de hoy, pero bueno, es para que veáis que efectivamente se ha registrado. Y esto sería el contacto que se ha creado desde la propia aplicación. Ahora veremos cómo se hace esto mismo desde un perfil de LinkedIn y con esto y el licenciamiento daríamos el vídeo por terminado. Vale, ahora vamos a ver la segunda opción que os comentábamos para dar de alta contactos en Sales mediante la opción de escaneo de perfiles de LinkedIn. Seleccionamos la segunda opción, LinkedIn, y de nuevo utilizamos la cámara para escanear un perfil. Le sacamos una foto. Aceptamos y ahora la aplicación lo que intentará de nuevo es detectar los campos para dar de alta este nuevo contacto. Entonces, como veis de nuevo, se han detectado los campos nombre, apellidos, incluso el cliente, función y cargo. En este caso, pues no lo ha cogido correctamente, pero podemos buscar de los que hemos detectado y que no ha sabido asignar. De nuevo, podemos determinar si da el consentimiento o no para envíos comerciales y podemos determinar la ciudad directamente escribiendo o seleccionando alguna de las opciones que nos da la aplicación. De nuevo, pues podemos crear un comentario o no y le damos a crear contacto. Y de nuevo, en este caso, como ya hemos determinado que el cliente es Oreca, pues se dará de nuevo de alta como cliente. Y la comprobación de que se nos ha creado correctamente sería tan simple como volver otra vez aquí a nuestra lista de contactos de SAP Sales Club y ver que se nos ha registrado un nuevo contacto, aquí lo tenemos, de la regidor. Lo mismo pasaría en el caso de los leads. Por tanto, una vez que hemos visto ya cómo funciona la aplicación, pasaríamos a ver cómo funciona el licenciamiento de esta aplicación. Bueno, ante todo decir siempre que son al final estimaciones iniciales, precios orientativos. Pues está claro que cada cliente tendrá sus necesidades y sus requerimientos, pero bueno, por daros un concepto global de lo que podría costar esta aplicación, pues bueno, estaríamos hablando de una implantación inicial estándar de unos 2.000 euros pago único y luego licenciamos a 7.50 euros usuario mes para la cantidad de usuarios que se necesiten. Así dimensionamos mejor el coste de la aplicación o los requerimientos de cada cliente. Y bueno, esto sería lo que ha sido la demostración del nuevo producto de Oreca IT, la aplicación móvil Pick2Sales. Aquí os dejamos nuestros contactos para que si tenéis cualquier duda, cualquier tema que queráis aclarar o ampliar información, pues podéis escribir tanto a Lara como a mí. Y bueno, como os decía antes, os dejo ahí la dirección email y el blog para que podáis ampliar mucha más información tanto de la Switch y Forhana Sales Cloud como de otros muchos servicios y productos que ofrecemos en Oreca IT. Y con esto, pues creo que no nos dejamos nada. Muchas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo webinar de Oreca IT. ¡Aguro! ¡Aguro! ¡Aguro!